Bueno, Gobernador Gustavo Valdez, aquí en Santa Lucía se concretó una nueva entrega de Emprendedores Somos Todos. Bueno, exactamente, así que estamos contentos de estar en Santa Lucía con el programa Emprendedores Somos Todos, que es un programa que tiende a fortalecer a todos los emprendedores de la provincia de Corrientes. Es un programa que a donde vamos lo estamos llevando y que le estamos dando fuerza a ese emprendimiento, a ese sueño que tiene cada uno de ellos, así que un gusto estar con ellos en Santa Lucía. ¿También es un empujón para la economía local? Mirá, la economía personal y familiar es fundamental en estos momentos difíciles, en estos tiempos de desafíos, así que bueno, estamos contentos de poder llevar adelante este tipo de emprendimiento. ¿Hay algunas otras obras en Santa Lucía también que va a recorrer o que están en...? Vamos a estar viendo en lo que es el nuevo municipio, acá pegadito nomás, que tenemos la delegación municipal y seguramente vamos a estar por Santa Lucía.